Habíamos hablado al comienzo del programa, si a lo mejor sos profesional o estás pensando en trabajar para el exterior o a lo mejor para alguna compañía que está en el exterior y decís, bueno, pero ¿cómo hago para poder cobrar? ¿Existe alguna aplicación? ¿Cómo realmente puedo hacer esto? Bueno, siempre hay mentes pensantes que tratan de alguna manera de acercarnos y de hacernos un poquito más fácil y allanarnos el camino. Bueno, estamos en línea con Nicolás Briasco, él es Head of Product Marketing de RTM. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre. Buenas tardes, Romina. Muchas gracias por la introducción. Así es, Nicolás Briasco de Product Marketing. Perfecto. Un placer, un placer, Nicolás. Bueno, a ver, esta aplicación que todo el mundo de alguna manera que quiere o que por lo menos desea, lo tiene en pensamiento, pero cuando lo lleva a la acción es, bueno, pero ¿cómo hago realmente? Primero, ¿de qué se trata esta aplicación que ustedes han diseñado? Así le contamos a la gente. Y ahí te hago algunas preguntas que realmente son de sumo interés. Genial, así como mencionabas al principio, hay una tendencia bastante creciente de emprendedores digitales, por ahí llamados en Argentina freelancers que trabajan para el exterior, reciben pago a Estados Unidos, y en el mercado no hay una solución integral para convertir esos fondos a moneda local, y ahí aparece RTM para solucionar la vida a los freelancers, y si me preguntás que RTM, es una billetera en dólares digitales, que es la billetera más conectada del mundo, que de alguna manera es lo que nos convierte en la puerta de acceso a la economía digital global. ¿Y qué es lo que resuelve RTM más que nada en Argentina? Digo, para explicarlo de una forma muy simple, tenemos freelancers que reciben pagos de, por decirte, plataformas como Upwork o empresas de Estados Unidos, entonces RTM lo que te da acceso es una cuenta virtual en Estados Unidos, para que vos puedas recibir esos pagos del exterior, y la parte, digamos, complicada para los argentinos es cómo hago para tener esos pesos argentinos disponibles para gastar en el día a día. Tal cual, ¿cómo se hace para gastarlos en la Argentina? Porque uno se pone a pensar y dice, bueno, buenísimo, yo ya di mi servicio, y ahora, ¿cómo hago aquí en la Argentina para tener eso? Tal cual, entonces nosotros les proveemos a nuestros usuarios una cuenta virtual de Estados Unidos, una cuenta propia con su nombre, un número de cuenta, el routing number y demás, para que puedan recibir, como decíamos, estos dólares en nuestra plataforma, y en el momento que lo quieran, es decir, pueden mantener los dólares, sabemos que acá el dólar va fluctuando día a día, hay mucha volatilidad en la tasa de cambio, pero cuando el usuario quiere convertir esos dólares a pesos, lo puede hacer a una muy buena tasa de cambio, a la tasa de cambio paralela, y en el instante. Eso es otra gran ventaja que tenemos sobre otras plataformas. Bien, sí, claro, es muy interesante. También, digo, Nicolás, a nivel fiscal, ¿no? Porque aquí en la Argentina, del punto de vista impositivo, ¿esto se puede declarar? ¿Cómo funciona? Sí, sabemos que hay muchos cambios en lo que es la parte fiscal, sobre todo ahora con el nuevo cambio de gobierno, las nuevas regulaciones y demás. Tenemos un equipo que se encarga justamente de toda la parte de regulación y estamos trabajando para ofrecer el mejor servicio que podamos a nuestros usuarios. Pero bueno, yo la verdad que lo que más priorizo, lo que más trabajo es en la parte de que el producto sea afín a lo que están pidiendo los usuarios. ¿Y para cuántos países está disponible esta aplicación más allá de la Argentina? Nosotros tenemos usuarios de más de 190 países, así que te diría que casi en todos los países del mundo tenemos usuarios, pero sí somos muy fuertes y tenemos muy desarrollado el producto para países de Latinoamérica, como Argentina, Colombia, Bolivia, Venezuela, y nuestro top, top país en el día de hoy es Argentina. Así que, como te digo, hay un Product Market Fit muy interesante con lo que los freelancers de Argentina están pidiendo. Qué bueno. ¿Y también en euros trabajan, Nicolás? Hoy se pueden recibir pagos en euros con nuestro mercado P2P, pero lo que el usuario va a tener en nuestra plataforma son dólares digitales. Y esos dólares digitales los podés convertir, como te decía al principio, en moneda local. Ah, ok. Pero la cuenta virtual que proveemos es una cuenta virtual de Estados Unidos y por el momento la moneda que acepta es dólares. Bien. ¿Y cómo, Nicolás, digo que ellos que nos están escuchando y están interesados, cómo pueden hacer para bajarse la aplicación? ¿Hay algún requisito en particular? Genial. Es súper simple. Lo bueno es que nosotros tenemos la aplicación para Android y también para iOS, es decir, para iPhone y también para los otros celulares Android. Y también lo pueden hacer desde su computadora porque tenemos web app. Así que simplemente entran a RTM.com, se bajan la aplicación y lo que sí van a pedir es una verificación. Pero con el mail se pueden abrir la cuenta, un celular y después verificar alguna cédula de identidad, que puede ser el DNI, un registro, un pasaporte. Bien, bien, Nicolás. Y te digo, ¿qué mínimos y máximos manejan en las operaciones que se realizan? Es una muy buena pregunta también porque hay muchas plataformas que tienen muchas limitantes por mínimos y máximos. Lo que tiene bueno RTM es que no hay un mínimo. Vos podés ingresar a partir de un dólar. En el caso de la cuenta virtual, el mínimo es un poquito más grande, son cinco dólares, pero igual es un monto súper chico para recibir fondos afuera y para retirar lo mismo. Para retirar no hay mínimos, podés retirar desde un dólar. Ok. ¿Y cuánto cobran de comisión, Nicolás? Las comisiones dependen del método de pago para lo que es hoy el caso de uso más interesante para Argentina, que es la cuenta virtual de Estados Unidos. Un usuario para recibir dólares de empresa de Estados Unidos estaría pagando 1,75% de comisión. 1,75% del monto que está recibiendo. Ah, ok. Ok. Perfecto, Nicolás. Ha quedado claro, la verdad que es maravilloso, es muy útil aparte y muy fácil de bajar con los ciertos requisitos que hay que cumplir, pero cada vez son más, como justamente comenzábamos este diálogo, los freelancers y los profesionales que de alguna manera quieren hacerse y poder trabajar en otro lado, ¿no? En mercados extranjeros, ¿verdad? Sí, tal cual. Y hoy los freelancers argentinos necesitan una plataforma que los conecte con la economía global y nosotros venimos a solucionar esa necesidad que tienen hoy los freelancers de Latinoamérica y sobre todo también de Argentina, como te digo, de nuestros países principales. ¿Y cuántos usuarios ya tienen aquí en la Argentina? Nosotros, mirá, te puedo decir, mensualmente tenemos más de 30.000 usuarios activos en la Argentina, después acumulados en lo que va desde que tenemos, digamos, desde que existe RTM, que son más de 7 años, tenemos cientos de miles de usuarios, pero me parece que conviene que te quedes con el mensaje de más de 30.000 usuarios activos todos los meses. Seguro, seguro. Perfecto, Nicolás, ha sido un placer. Muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, no, gracias a vos. Que tengas muy buenas tardes. Hablábamos con Nicolás Briasco, de Head of Product Marketing de RTM.